¿Cómo puedo ver a Dios? Pregunta la gente. Primero y principal, no hay quien vea a Dios y viva, pero sin embargo, esto es un privilegio que está reservado para los hijos de Dios. La Biblia dice en Mateo 5 8 bienaventurado los limpios de corazón porque ellos verán a Dios y en Hebreos 12 14 dice seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.